Está dirigida a la protección de los ciudadanos frente al delito. Nuestra ley, la ley del sistema de seguridad ciudadana, básicamente define como alcances de la seguridad ciudadana la protección de los derechos personales y patrimoniales. Desde ese punto de vista, la seguridad ciudadana está vinculada a los derechos humanos fundamentales. Un tercer componente se refiere a la tecnología, es decir, las amenazas contra la seguridad ciudadana se ven incrementadas en función de las conquistas tecnológicas del mundo moderno, contemporáneo. Gracias.